Laura Barrera Fotul, recientemente nombrada directora del DIF Nacional, está casada con Luis Ernesto Maxice Uribe, dueño de NutriWell, empresario exitoso gracias a los negocios que ha hecho de la mano de Enrique Peña Nieto desde que éste era el gobernador del Estado de México. Entre 2005 y 2006, los hermanos Luis y Anuar Maxice compraron una pequeña fábrica procesadora de alimentos para surtir desayunos escolares. Pese a denunciar que los alimentos no tenían buen sabor, desde aquel momento han sido proveedores de los mexiquenses y han cobrado muy bien del erario. De contar con una pequeña nave industrial en 2011, construyeron dos plantas grandes, una en Toluca y otra en Querétaro. En 2012 vendrían las de Cautitlán, Iscali y Nayarit. Y un año después se sumaría otra más en Chiapas. A la fecha, NutriWell es proveedor de los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, Aguascalientes y sigue siendo lo del Estado de México. Una investigación realizada por el reportero Sebastián Barragán en mayo del año pasado asegura que las ventas de NutriWell al sistema DIF alcanzan los mil millones de pesos. No bastando esto, la esposa y cuñada de los dueños de esta empresa beneficiada ahora será la responsable de comprarles, desde el DIF nacional, diversos productos. El conflicto de intereses es evidente.